¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la próxima pregunta, Leo, de Parque Vida. De Parque Vida 105.9, para el programa Volviendo a Casa. Digo, yo después de tantos premios, de tantos discos, de que tanta gente los escuchó, 300.000 personas por año, por ahí leíamos, ¿qué cosa rojo le hubiera gustado hacer que no pudo? ¿En qué país hubiera gustado estar y no lo logró? O quedó en el tintero, como se dice aquí, ¿no? Bueno, a mí en Italia, me hubiera gustado ir a Italia, pero nunca nos invitaron, entonces no vamos a donde fuimos. Pero en cuanto a satisfacción, es demasiada la que, por la gracia de Dios, se ha logrado. Sé que faltan muchas cosas, porque una de las pasiones que tenemos es los no alcanzados. Hay mucha gente que no ha escuchado de Jesús, hay mucha gente que no sabe que Dios los ama. Entonces, no es como que, allá llegamos y se acabó, no. Pero, igual, no nos trae pesar el que no hayamos ido a Italia o a otros lugares, porque es demasiado increíble lo que Dios hizo, ¿no? Acá, Roca en Vida. Bueno, Miguel es de Roca en Vida, musicalmente ahora, ¿qué proyectos tienen de ahora en adelante? Musicalmente hablando, ¿no? Bueno, Linda y yo hicimos un disco, mi esposa que canta en rojo, que se llama Emanuel y Linda, el dúo, el disco se llama Volver. Hicimos 19 canciones en ese disco, hay un dúo con Jesús Adrián Romero, otro con Funky, donde en esa canción con Funky, Osvaldo toca un solo de guitarra también. Nuestros hijos cantan una canción ahí también, e hicimos una canción en nuestro último viaje a África con un coro de niños de allá que cantan en español, porque pueden cantar en español y cantan en francés, que es su dialecto. Entonces, Linda y yo vamos a seguir haciendo música, entre otras cosas que nos apasionan. Osvaldo tiene un disco increíble que se llama Memorias, y pronto está por comenzar otro. En el disco de Memorias canta gente como Marcela Gándara, Alex Campos, Redimidos y otros que Osvaldo inventó. Así que, y Rubén sigue bien involucrado, invirtiendo en sus hijos, que tiene uno por ahora, músico buenísimo, y en donde él está en México, siempre ha servido y se reproduce, digamos, en otros músicos. Así que, todos involucrados en la música en cierta manera. Acá estamos en la próxima pregunta. Brian Quiño para el Periódico El Puente. Tengo una pregunta, Manuel, sobre esto que, digamos, ya es el final, prácticamente, del Grupo Rojo, pero seguramente ahora estarás recordando lo que fue el 17 de febrero de 1992, para vos y para tu vida, el día que conociste, porque comenzaste a trabajar con Marcos Huiz. En este momento, ¿qué es lo que pensás acerca de Marcos? Y bueno, comentar un poco cómo marcó tu vida ya en el final, prácticamente del Grupo. Bueno, Marcos marcó mi vida muy grueso. Ese día lo conocí, pero el 14 de febrero, tres días antes, yo había tenido un encuentro muy increíble con Dios. Así que fue muy especial ese año en cosas que sucedieron. Yo entré a trabajar con Marcos dos años después, en el 94, de 18 años que yo tenía. Ahora tengo 37. No sé cómo pasa tan rápido el tiempo, ¿verdad? Pero definitivamente trabajar esos ocho años con Marcos me formaron mucho, me enseñaron mucho. Yo había crecido sin mi papá, porque mis papás murieron cuando yo tenía 13 años. Entonces llegar a los 18 años con él, después de cinco años de no tener un papá, en muchas cosas obviamente me sirvió, me formó, me ayudó a crecer. Y en lo musical, en lo ministerial, en la vida en general, fue muy increíble. Eliana de la 95.3, Universal. El programa se llama Vuelve a Soñar. Y bueno, le incito a los jóvenes, a la gente que pueda volver a soñar, a que se puede seguir adelante. Quería saber, ustedes como grupo, cuál fue la experiencia más fuerte así, que los marcó o individualmente la aula. Yo creo que desde niño vas por un proceso. Y en mi caso fue como en la adolescencia cuando precisamente ahorita se mencionaba de que metas y eso. Siempre tienes amigos que te dicen y te dan palabra, ¿no? De que vas a hacer esto, y vas a ir con muchos países, y vas a ir con los demás. Y uno pues estando en una ciudad chica de México, muy lejos de la capital y todo, decía, bueno, pues, está bien, decía, pero no lo creía la verdad, ¿no? Pero tiene que ser uno constante en lo que hace de adolescente y de joven. En mi caso, me metí en la iglesia y dije, bueno, si tengo que perseguir un sueño, pues, tengo que aplicarme, ¿no? Y estoy hablando de lo musical y de lo ministerial, ¿no? Que te forjas en el carácter, en la disciplina y todo. Entonces, fue eso, ¿no? Fue más que todo eso. Para mí fue impactante cuando sumó a ese grupo y era una expectativa, pues, a veces, a veces, muy chica para nosotros, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues, tocamos aquí, tocamos ahí en Arizona, que es un Estados Unidos que está pegadito. Y ver ya después lo que ellos hicieron, ¿no? Y cómo viajamos con diferentes salmistas, músicos, por todo el mundo prácticamente. Entonces, eso fue lo que realmente yo te podía decir de ellos. Ok. José Soria, para el programa de la radio, Haz oír tu voz, de Félix, con Instagram. La pregunta es para los tres. A lo largo de estos 13 años, juntos, ¿cuáles fueron sus logros personales y en lo grupal también?